O adelante, cuando usted de qué era hecho. Bueno, un pequeño resumen del partido. Bueno, pues un partido bastante parejo, con ocasiones para los dos lados. Estaba claro que el que abriese el marcador no iba a ser un marcador muy grande, lo sabíamos también, que iba a ser muy igualado, entonces hemos tenido las nuestras, ellos han tenido también alguna. No han salido y bueno, lo más doloroso es que al final, en una acción un poco de carambola, pues nos ha caído el gol y poco más, se puede decir. ¿Cómo están los ánimos en el vestuario? Bueno, pues ahora más. Lógicamente, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, que el equipo ha estado bien, ha estado muy digno, ha llevado el peso del partido, pero lógicamente el resultado lo empaña, pero pasará, pasará. Esto es ahora momentáneamente, nos recuperaremos en el viaje, el martes empezaremos a entrenar y pensaremos en remontar ahí en Astorga. Sí, sí, yo estoy claro, o sea, lo tengo claro. La gente que ha venido al estadio ha podido ver que sí, el partido se lo ha llevado el Algeciras, pero no creo que tengan claro que vamos a ser un rival fácil allí o que no les vamos a intentar poner en peligro. En nuestra casa somos fuertes también, vamos a intentar ganar y bueno, es un resultado peligroso, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que meter un gol y tenemos que seguir metiendo un gol allí. Bueno, pues lo que habíamos visto en los vídeos de los partidos durante la liga, han salido bastante bien, han salido enchufados, les ha costado crearnos juego por dentro, pero en determinados tramos del partido hemos sufrido en el juego de estrategia, en balón parado y bueno, pretendíamos más o menos, sabíamos que iba a ser un partido muy similar a este, las tuvimos y ya te digo, no la marcamos, pero bueno, el Algeciras es un buen equipo, llegó en buena forma y lo demostró hoy. ¿Quizás sensación de que en el segundo tiempo no habías expuesto tanto como en la primera? Bueno, no, nosotros hemos intentado jugar igual, la primera que la segunda. El primer tramo del partido también nos costó salir hasta que agarramos un poco el balón, luego lo hemos agarrado, hemos mandado, hemos sacado contras, la segunda parte pues hemos tenido también, ya te digo, a balón parado hemos sufrido, pero no creo que haya una diferencia muy grande entre la primera y la segunda parte, sí, no lo creo. ¿Cree que es una renta muy escasa para la Algeciras ante el balón que en casa se crece? ¿No ocurre lo que aprieta mucho? Hombre, yo espero que sí, que sea una renta corta, ese va a ser nuestro trabajo. Está claro que no es definitiva, ni hubiese sido definitivo que nosotros si hubiésemos ni empatado a cero ni ganado cero-uno, no son resultados definitivos. Lo que sí se ha puesto en el campo es que son equipos parejos, entonces ellos han caído hoy para ellos, pero no sería extrañar con el mismo partido que hubiese caído para nosotros, entonces va a estar muy igualado, va a estar muy igualado. Nosotros en nuestro estadio pues es muy distinto a esto, a nosotros este campo nos viene bien, nos viene muy bien, pero allí tenemos otras armas, entonces bueno, vamos a ver, y yo en la Algeciras lo va a pasar mal y nosotros también, pero no va a ser fácil para ellos tampoco, para la Algeciras. Gracias.